¡Qué felicidad me da! Ya conocí a Naturo, mi muñequito favorito. Y tengo un librito de la deseo que me da, ¡tala deseo que yo quiera! Pero espérate, yo le voy a enseñar a mi amiguito que yo conocí a Naturo. ¡Qué verdad! Le voy a enseñar a todo mi amiguito. Pero espérate, ¿para dónde será que está mi amiguito? ¡Ah, ya yo sé! ¡La brisa está para acá! ¡Ella está para acá! ¡Tú verás! ¡Míralo, amiguito allá! Le voy a decir que yo conocí a Naturo. ¡Tú verás! Amiguito que soy mi amiguito pan blanco y pego. Dime, Maikilio. Amiguito, ¿ustedes no sabían que yo conocía a Naturo? El que tiene los cabellos así, parido. ¿Pero cómo que tú conociste a Naruto, mentiroso? Si eso no existe, lengua suelta. Yo sí lo conocí. Ayer él fue a mi casa y lengua suelta es tu abuela. ¡Dale, Maikilio, tú sí eres mentiroso. ¿Mentiroso yo? Él hacía así, mira. Y tiró una cosa grandísima. ¡Ay, sí, 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 Maikilio! Tú lo que estás quedando loco. Y yo puedo jugar palota con ustedes dos. No, porque tú eres muy largo. Ah, está, 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 está bien. Yo no quería jugar. Yo no quería. Pero, espérate, ¿verdad que yo tengo un librito de lo deseado? Tengo un librito de lo deseado. Yo voy a desear que mi amiguito quiera jugar conmigo. ¿Qué verás? Deseo que mi amiguito quiera jugar conmigo. ¡Talquira, cuando vas, cuando vas atrás, trabuye! ¡Está bien, yo voy ahora! Déjame guardar esto para que no lo vean. ¡Qué feliz yo me siento! ¡Tíramela, tíramela, tíramela! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! Pues poquito la paro, ¿vieron? Pero claro que yo la vi, Maikilio, para, espérate, no ponerme a mi bota, que me lo vean los pies. ¡Está bien, amiguito! ¡Amiguito, para! ¡Está bien, está bien, está bien, aquí! ¡Más cálela, búcalo, la góbulo, ahí, mi bota! ¡Ya voy, amiguito! ¡Ya voy, amiguito! ¡La contrase! ¡Pero no, está aquí, no me voy pa' allá! ¡Más pa' allá, más pa' allá, amiguito! Amiguita, ve, acompáñala, búcalo, porque él le tiene miedo a la cura lacha. ¡Está bien, amiguito, ya voy! ¡Para pararme aquí, no te vayas! ¡Está bien, amiguita, ya te paro aquí! Tú vas a verás, voy a pedir un deseo, que la pelota llegue más rápido que nunca. Tú vas a verás, se van a sentir más emocionados. Deseo que la pelota llegue. ¡Amiguito, mira la pelota aquí, la encontré! ¡Ey, viache, me quiero por el cama, si la pelota estaba para acá ahora mismo! ¡Pero estaba! ¡Aquí! ¡Viene yo buscando la pelota, enváyame, voy! ¡Ey, viache, qué rápido! ¡Comba! ¡Enemiguito para nunca! ¡Y para que vean, amiguita, ve! ¡Nunca vuelve a pisar este pedacito que es de tu casa y adiós! ¡Enemiguito para siempre! ¡No me hables ni me cuentes! ¡Bueno, loco! ¡Tú verás qué travesura, lenguase! ¡Deseo que pases por el ladito! ¡Pero, párate! ¡Yo he ayudado hablando por allí! ¡No fue mi culpa! ¡No! ¡Ey, viache, le miré a Keine y llegaba para el otro en el lado! ¡Jeje! 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 ¡Jeje no voy a seguir jugando solo, ¿no? ¡Jejeje en mi casa voy a jugar! ¡Jejeje en mi casa! ¡Jejeje en mi casa voy a jugar! ¡Ahora vamos a pasarlo! No quiero jugar A ver, dale a los mangos que estés más duro Me los voy a llevar Qué ideal es que escuché como un pajarito que venía volando Ay, yo estoy como cansado, yo me voy a poner la bota Ahora si yo tengo energía Pero espérate, yo no voy a ir dueña la muerte de mangos por aquí Pero por si acaso me voy a poner a jugar Por si me va jugando, nunca diga que yo ahora cogí mangos ¡Ajá, se mamó! Pero espérate, y mi lente Ah, verdad que yo lo veo allí Ahora si me siento bien Ay, ¿y qué es eso? Ay, 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 ahora sí mejorí Yo me voy a quedar aquí para que nadie me vea Ay, dale, mira a Marquillo allá, déjame decirle para que venga a jugar con mi Amiguito Marquillo Yo lo veo Ay, nos pillaron Bíjale amiguito, que me asustaste Dale marquillo, yo soy feo No, amiguito para ella me está escondiendo Que ya me ñanم pierda mangos Y el dueño me anda buscando Y tú me asustaste Jejeje Dale, Marquillo Tú eres el más p******' Porque esa mata ni tiene dueño Y a ver amiguito, que esa mata que tiene duende ¿Qué dueño va a tener eso, amiguitos? No es de nadie. Yale, amiguitos, vamos para allá y a un pie no te lo mande. No, amiguitos, yo no quería venir para acá, pero yo vine para ir para la cancha a jugar pelota. Yale, amiguitos, es verdad que tú no querés conmigo para allá. Vamos para la cancha o me voy. Sí, amiguitos, vamos para allá. Pues está bien, vamos. Amiguitos, préstame la pelota y vete a acertar, porque cuando yo venía para acá, había gente allí y después se mandaron. No hay nadie, ya podemos cruzar. Marquillo, ya vamos. Ay, amiguitos, tú no sabes. ¿Qué yo no sé, amiguitos? Tú pelota, vino a un muchacho y dijo que era de ahí y se la llevó. ¿Pero ya dónde, Marquillo? ¿Qué fue que él la llevó? Bueno, amiguitos, yo no sé. Yo lo que sé es que cogió para allá. ¿Para allá? Marquillo, ¿fue para allá o para acá? Bueno, amiguitos, yo creo que fue para allá. Ok. Un palomo, se fue y dejó la pelota. Dios, ni estos pales siempre están en el medio. Marquillo. Ah, ya yo sé. Marquillo, tomo 10 pesos. ¿Qué pasa, amiguitos? Marquillo, mira la pelota que yo me encontré. Y ya, amiguitos, qué bonita está esa pelota. Regálamela para mí. Vamos a que te la regalen, amiguitos, Marquillo, y yo vine a jugar contigo. ¿Y qué vamos a jugar, amiguitos? El que la bota primero. No, Marquillo, vamos a jugarla para y batea. ¿Qué está eso, amiguitos? ¿Con qué vamos a batear? ¿Con mi brazo? No, Marquillo, se tiene que buscar un palo de monte. Pero no hay que estar lejos, amiguitos. Yo siempre tengo un palo aquí, ¿verdad? Vámonos a jugar, ¿ve? Es Marquillo, porque tú siempre andas en mano. Amiguitos, espérame. ¿Qué vas a decir? Vamos a jugar para el monte. Pero, amiguitos, espérate. ¿Quién va a batear el primero? Amiguitos, eso es fácil. Vamos a ir fuera. Amiguitos, el que se haga la pelota no batea. Está bien, amiguitos. El marinero, el pingo de cucarán máscara. ¡Tome eso! ¡Mira, amiguitos! Ya perdí. Amiguitos, tomo pichas. Espérate para allá, porque tú vas a que tú no bateas. Pichas, porque tú vas a que tú no haces nada. No verás que tú así no haces nada. Prepárate. ¿Aquí no? ¿Dónde está la pelota? Ah, amiguitos. Mírala ahí donde te tumbó. ¡Yale! Pero mi amiguita sabe de dramatización. Porque parece que está así. Ajá, Marquillo. ¿Pero qué sustanejos te tiraron al piso? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A dónde está sustanejo? ¿Qué? ¿Dónde está sustanejo? Échate un chimpelón para que tú veas dónde está ahí atrás. ¡Ah, Marquillo! Ya no lo estoy viendo. Ajá. Mira, ya ha mirado como un zapato. Explícame, ¿qué fue lo que le pasó? Ah, lo que pasa es que ahí está ahí tirando al piso. Porque estamos jugando un juego que se llama inmunitado. El que no le llama al piso es lo tirado. Ajá, Marquillo. ¿Tú estás segura? ¿Y cómo se juega ese juego? ¿Tú quieres saber cómo es ese juego? Claro, enséñame a ver si lo es da. Espérame, que ya está voy a enseñar. Ese está inmunitado. Prepárate, Felipa. Ay, mamá, otra que cayó. Bueno, vos ese está contento porque le regalaron una pelota. Y no se la voy a apretar a nadie. Porque los muchachitos de una vez me la dañan. No saben jugar. La tiran para los contones y la tiran para los patios de gente ajena. Pero... Ay, mi madre. Vos ese como que quería al baño también. Quédate ahí, pelotica. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Ay, yo tengo. Vaya, güey. Y ya llegó a Navidad. No te muevas. No te muevas. Ay, yo bien. Espérate. ¿Y esa pelota? Parece que es el primer güey. Ya me ve. No hay gente. Yo me la voy a llevar. Cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. Ay, condenado. Y lo muy grueso que me faltan aquí. Ay, esto era para ir café. Ay, era para ir café. ¡Día veimora! Ay, el condenado. Ahora me están llamando. Yo ni caso le voy a hacer. ¡Día veimora! Venga, que es importante. Pero espérate. Algo importante. Eso de seguro fue Mike Kilo que me robó los mil pesos. Ay, mi guay no es mil pesos. Eso de seguro fue Mike Kilo que le escondió. ¡Dura! Ay, ¿qué me voy a tener que explicar? Porque eso es mi pesita va a caer. ¡Aplícame Mike Kilo y no me hable mentira! Bueno, tío. Esa pelota estaba en la calle y yo me la llevé. Y no tiene héroe. ¡Ajá! ¿Te robaste una pelota? Pero espérate, espérate, espérate. Hazte que se me olvide. Porque usted me cogió mis pesos. Oye, que yo estaba contándolo. ¿Mis pesos? Usted está como loco. Yo no que en mi vida he visto mis pesos. Mike Kilo. No me hable mentira. Que yo sé que fuiste tú que lo cogiste. Tío. Yo no le estoy hablando mentira. Y esa pelota fue encontrada en la calle. ¡Ajá! Tú y yo vamos a hablar si arribo cuando yo venga. ¡Diales! Y yo te emocionado por la pelota. ¿Será que viene a jugar ahí conmigo? Yo me voy a esperar ahí aquí. Ahora sí, estoy nítido. Me quedé suavecito en el baño. Ahora sí voy a jugar con mi pelota. Pero ven acá. Mi pelota estaba ahí casi ahora mismo. ¿Quién se la habrá llevado? ¿Esa era la brisa que se la habrá llevado la pelota? No, ¿por qué no está haciendo tanta brisa? Eso fue una gente que se la llevó. Pero deja que yo agarrearme con mi pelota. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, tonto acá! ¡Sígueme! ¡Olleme bien! Tú no cuentes que yo le quito ahora. ¡Vamos ya! ¡Pero espérame! ¡Diales! Ese tío me está agarrando como haremosse ahora. ¡Yo me voy a sentar ahí bien, mi rojo! ¡Ay, pero mire, Marquillo, que tiene mi pelota! ¡Pero no te apures! ¡No sé cómo yo voy a arreglar esto! ¡Tú va a ver ahora! Marquillo, no me vas a decir ahora, ¿por qué me cogiste ese dinero? Pero tío, ¿por qué no fui yo que cogí ese dinero? ¿Usted está como loco? ¡Mire, a mí ese que está ahí me quitó la pelota! Me dio como 400 trompares, me rompió tres dientes. Yo no lloré porque yo soy un hombre. ¡Ajá, Marquillo! ¡Explícame esa tuitación! ¡Ah, tío! ¡Es mentira, tío! ¡Esa pelota estaba allá y no teñaron a la leña! Oye, dame lo mío, dame lo mío. Marquillo, ya me estás tolerando. Mira, ahora me robaste mi peso. Y después le robaste la pelota. ¡Te mexica! ¡Hasta el año pasado! ¡Ya me arrepiento de ser tu tío! ¡Me arrepiento 4.900 veces! ¡Wei, wei, wei, wei! ¿Y qué vamos a hacer con tus pelotas? Marquillo, déjame tu pelota, pero rápido. ¡Ajá, la cola va a mí! ¡Oye, que me arrepiento de que usted vuelve a coger con mis pelotas! ¡Vuelve a venir con todo el capaz que lo cuesta! ¡Y mire usted, viejo loco! ¡Fuerga, que le cojó los mil pesos! ¡Yo lo vi! ¡Ajá, Marquillo! ¡Ahora se va a quedar hasta que yo va para arriba! ¡Ay, Dios mío, Dios! ¡Eso te pasa por meterte con mis pelotas!